Música 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 Sin faltar, sin faltar, eres Que no se nota, ni tú eres Hazme la cuenta, que para mí Yo soy de ti Vamos a continuar enviando, dice, para la mamacita de Juani, que está cumpliendo años ¡Para mamacita de Juani! Ah, ok, muy bien ¿Quién aplicación de agua, poema, carnaval? Ay, desgraciado, después de esto le comencemos, ¿cómo no? A ver si me acuerdo, eso Vamos a seguir enviando, vamos a seguir enviando